Como parte de los proyectos que tiene la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala, se encuentra la quinta campaña de promoción de la marca Tlaxcala Ni Te Imaginas, Descúbrelo, la cual ha permitido dar a conocer a la entidad y los diferentes servicios y atractivos que ofrece, detalló en entrevista el presidente del Consejo Consultivo, Juan Carlos Hernández Guaybe. Estamos a punto de iniciar la quinta campaña de promoción y difusión a través de nuestra propia marca, con una inversión tripartita, gobierno federal, gobierno del estado y nosotros como iniciativa privada. En los últimos cinco años se han creado 29 nuevos establecimientos de hospedaje, un poco más de 360 habitaciones y esto es importante señalarlo porque durante 12 años no tuvimos prácticamente crecimiento en lo que es la planta hotelera. Señaló que esta estrategia es para fortalecer los productos turísticos, con lo que se cuenta, logrando la permanencia en la memoria de la marca en el turismo. Lo que estamos buscando aquí es el pasar, nos va a llevar un poco de tiempo, pero pasar de un turismo convencional o un turismo genérico, digamos, a un turismo más especializado, en donde podamos acceder a este tipo de necesidades que los sectores estratégicos que hay en el turismo, a nivel nacional e internacional, pues pudiéramos tener una oferta más interesante para estos segmentos estratégicos. El desarrollo de una marca propia ha permitido generar una identidad de Tlaxcala al turista en distintos aspectos. Para conocer más acerca de lo que se promueve con esta, puede consultar la página de internet Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.